Todo el país atento al tema del vecino, la nación que está justo del otro lado, menos en el partido de la liberación dominicana, en donde a este segundo están esperando la respuesta de Danilo Medina. Yo dije, no crean ustedes que porque oficialmente la Junta Central Electoral cerró el plazo para oficializar alianzas, esto significa que las negociaciones van a ceder. No, simplemente se hará el pacto que se tenga que hacer y ya dominicanos al fin, que nos conocemos todos. La Junta tendrá que buscarle un bajadero a eso. Pero bueno, el tema es que una especie, yo no sé si decir rebelión o descontento de un grupo en el comité político que en un tono más enérgico de lo usual le hizo saber al presidente de esa organización, Danilo Medina, que se tenía que tomar una decisión en torno a esto, en torno a la fórmula presidencial, más allá de simplemente contenerse o limitarse con decir que como el PLD sacó más votos y más alcaldes y regidores que la fuerza del pueblo, a la hora de hablar de una alianza, Leónel Fernández tiene entonces que sacrificarse. Porque frente a eso está la postura de que el perfil de Leónel sería más potable que el de Abel. Amén de que la tasa de rechazo de Leónel, según encuestas recientes, está por la milla mucho más alta que la de Abel. Pero bien, el punto es que se le plantea a Danilo, mire, presidente, si lo que usted teme es la desaparición del PLD, mire esta propuesta que le hacemos. Que Leónel vaya de candidato presidencial, pero que sea directamente por el PLD. Así pues, sí o sí, el PLD saque más votos que el partido de Leónel que es la fuerza del pueblo. Garantizando con esto que el PLD va a quedar sí o sí en segundo lugar en caso de que no ganen las elecciones. Pero es un segundo lugar también que garantiza que el PLD va a permanecer más allá de esas elecciones. Aquí en todo caso, el que corre el gran riesgo es Leónel Fernández. Porque si pierden, podría quedarse sin pito y sin flauta. Me refiero a la presidencia y al partido porque, y ya esto es una especulación mía. Si pierden, días después, ¿qué le garantiza a Leónel? Que en caso de que él entienda que debe asumir otros proyectos ahí de cara al próximo cuatrenio, se le va a garantizar esa estabilidad. Estando de aquel lado, Danilo Medina. Un poquito difícil o bastante difícil. Entonces, quien corre el gran riesgo ahí es Leónel. Pero a Danilo Medina le están contando los minutos y las horas para que él dé su respuesta en torno a esto. Pero del otro lado, lo que se ha hecho es tomarle la palabra a Leónel. Porque trascendió y como en la fuerza del pueblo nadie ha negado eso, que Leónel dijo, con la postura de él se hizo conocer. Bueno, miren, ustedes me apoyan a nivel presidencial y caramba, en todo lo demás, pues podemos ponernos de acuerdo. Es una forma diplomática de decir lo siguiente. Yo solo quiero la presidencia. De todo lo demás dispongan ustedes. Eso es eso, ¿eh? Entonces, si la postura de Leónel es esa, de bueno, lo que sea con tal de yo ser el candidato, pues entonces le han tomado la palabra. Y en ese lo que sea han incluido que él vaya de candidato del PLD. O sea, que su boleta primaria para la candidatura sea la del PLD. Yo no sé cómo van a hacer eso. Eso es como buscar una solución a nivel teórico y ya delegarla en el plano práctico para que quien ejecute se mate con eso. Eso es bueno, tan, 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 junta, toma, resuelve. Pero esa propuesta le toma la palabra a Leónel al tiempo que complace a Danilo Medina. Pero Danilo no ha dicho nada. Danilo no ha hablado. ¿Y saben qué? Yo creo que él no va a hablar. Yo creo que él va a dejar que eso se caiga por su propio peso. Total, si él no hace nada, no es que las cosas cambien. Si él no hace nada, las cosas van a seguir igual. Las cosas van a seguir tomando el curso que han tomado hasta ahora. O sea, él no está obligado a hablar sobre eso. A no ser, y yo dudo que esto ocurra, que ese grupo que hizo esa propuesta se radicalice. Se radicalice, estamos hablando de miembros del comité político, y haga algo que esté totalmente fuera de los cálculos de Danilo Medina. En síntesis, Haití es la gran preocupación del país completo ahora mismo, pero en el PLD están pendientes a la decisión que tome Danilo Medina sobre esta nueva propuesta de alianza de llevar a Leonel como candidato presidencial, pero directamente a través del PLD. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. No hay que olvidar que él fue presidente de la República, gracias a Joaquín Balaguer, por cierto, en el 96, del 96 al 2000. Ya él tenía, desde la fundación del PLD, que se funda en el 73, ¿verdad? En el 73, ya él tenía una presencia de tres años en el sistema político dominicano, donde había destacado por su elocuencia, su grandilocuencia, por así decirlo, por el bagaje intelectual que mostraba en su discurso público. Ahí arranca Leonel Fernández. Ahora, Leonel, no es un paradigma de esa generación política. El gran paradigma, hasta su muerte, fue Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez. Leonel, de todos modos, significa un paso, un paso, digamos, de calidad, un salto de calidad, si se quiere, en el sistema político, precisamente por lo que acabo de señalar, por la cultura política que muestra en su discurso público, correcto, por el hecho de provenir de un pueblo, como decirte, un pueblo muy nuestro, por más lejano que esté, Dominicano Olsen, el pueblo dominicano de la diáspora, provenir de allí. Y haber desarrollado además una historia académica muy exitosa, para llegar a ser muy joven, lo que mostró desde el inicio de su carrera. ¿Qué te digo? ¿Qué más puedo agregar? Eso. En el ámbito de lo que tenemos hoy día, tenemos a Luis Abinader en la presidencia, pero tenemos a, tenemos a Carolina Mejía, tenemos a David Collado, tenemos a Abel Martínez, de cara al año dos mil veintiocho, porque lo que pinta es que lo que va a pasar en mayo es básicamente la, digamos, ya el sello gomígrafo de algo que... Para mí mayo es la conclusión del liderazgo actualmente vigente. En el sistema político concluye necesariamente con la pérdida electoral, la derrota electoral, que me parece inminente, correcto. Concluye la vigencia de Danilo Medina y de Leonel Fernández, correcto. Y Miguel Vargas Maldonado hace mucho tiempo que ya, ya es, qué sé yo... Historia. Ya es historia. Se resiste a aceptarlo, pero lo es, ya. Entonces yo pienso que efectivamente, a partir de este período nuevo, que debe empezar este mismo año, correcto, después de las elecciones, en agosto, es muy probable que empiecen a manifestarse dentro de los diversos partidos, nuevas corrientes políticas, nuevas propuestas, nuevas ideas. Y ojalá es deseable que surja el debate de las ideas en cada partido, que eso permita discernir sobre las calidades que se ofrecen al pueblo en el futuro cercano. Ojalá que sí. Pero tú le ves material tanto a Carolina como a David Collado para que se dé eso. Sí, claro que sí. Le veo, le veo que tienen calidad para ejercer la carrera política de una manera, si se quiere, grandilocuente. Ya lo creo que sí. Y hay otros. Guido Gómez Mazara es un excelente exponente de lo que estoy planteando. Es posible que Guido Gómez Mazara, a partir de estas elecciones de mayo, empiece a descollar como una figura importante dentro del Partido Revolucionario Moreno. Vámonos ahora al PLD. Ahí está Abel Martínez, está Margarita Cedeño, está Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, no sé quién más adelante se pueda sumar. Es el partido, es el partido, el PLD, que más, cómo decirlo, que más posibles líderes contenga. Y que han estado reprimidos y autorreprimidos, que es lo peor, por la hegemonía de Danilo Medina, el dominio de Danilo Medina, que ha decidido todo. Mira, por ejemplo, los últimos dos candidatos presidenciales del PLD fueron producto de la decisión de Danilo Medina, no de ningún proceso interno, ningún debate, ni propuesta, ni nada. Danilo Medina. Sin embargo, todos esos líderes que tú has hecho referencia y otros, se quedaron tranquilos, no hicieron nada, ni por el caso de Gonzalo Castillo, ni por el caso de ahora, Abel Martínez.